Teat, allá tiene embajadora para la feria 2015. Teat, Tabasco, a 4 de febrero de 2015. En punto de las 18 horas la familia Gurría Traba esperaba con felicidad la petición que haría la presidenta municipal, Elda María Hiergo Asmitia, para que su hermosa hija engalane a nuestro municipio con su belleza. Ex Flor Teat, familiares y autoridades del municipio apremiaban la buena selección de la alcaldesa, al seleccionar a la joven mujer que nos representará. Luisa Paola Gurría Traba, es estudiante del sexto semestre de preparatoria, tiene 18 años, y desea estudiar la licenciatura en negocios internacionales, lo que más le gusta, su pasatiempo, es divertirse en familia y con amigos, le fascina convivir con sus primas y tíos, me encanta estar en familia, enfatiza. Describe que el ser embajadora es una ilusión, un sueño que se volvió realidad, porque desde chiquita vio a sus primas y amigas ser embajadoras, y hizo un papel muy bonito el representar a su municipio. Está muy agradecida por ser embajadora, por la vida, y desea de corazón que sea una hermosa experiencia. La presidenta municipal, Elda María Ayer Guasmitia, agradeció el recibimiento de la familia Gurría Traba y el apoyo que le dan en la participación de Luisa Paola como la bella embajadora de Teapa, ya que abrió las puertas de su casa para la petición como embajadora y esto se hace en nombre de todo el municipio. Por su parte, Luis Romeo Gurría, agradeció el que eligieran a su hija como participante a tan magno evento tabasqueño que es símbolo de la verdadera expresión de Algaravia y promoción de Tabasco. Con este evento comienza la preferia para los teapanecos, teniendo hoy 4 de febrero nuestra hermosa embajadora por Teapa, Luisa Paola Gurría Traba.